¡Pueblo panameño! ¡Pueblo panameño, alerta! ¡No nos dejemos a cañeros de ese pueblo de sinvergüenza que no les interesa con el pueblo! ¡Abajo los partidos politiqueros que promueven la corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo esos partidos politiqueros que promueven la corrupción! ¡Abajo! Vamos a exigir respeto ante la Asamblea de Diputados por el negociado que se está tramando allá adentro en función a la reforma del Código Electoral. Mantenemos las acciones en defensa de los derechos del pueblo. Invitamos al pueblo a que rompamos el cerco mediático, mantengamos las acciones en las calles y demostremos que este país está cansado de esos 71 corruptos entregados a los empresarios y que vamos a ir más allá. Y por eso estamos construyendo nuestro instrumento político electoral y pues nada, eso seguirá en las calles en el marco de los 10 años de fundación de nuestra organización. ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción en la Asamblea de Diputados! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción en la Asamblea de Diputados! ¡Abajo! ¡Porque sin lucha! ¡Va a la historia! Bueno, como desde el conocimiento de ustedes, hoy se empieza el segundo debate de las reformas del Tribunal Electoral. Nosotros consideramos que es importante que el pueblo levante la voz de protesta porque lo que buscan estos 72 legisladores es hacer leyes que lo favorezcan a ellos. Buscan que nuevamente regrese a sus manos millones para seguir comprando al pueblo indefenso y necesitado. Eso no puede pasar. Nosotros nombramos a los legisladores para que hagan leyes a favor del pueblo, no para que hagan leyes, para que ellos se sigan haciendo cada vez más millonarios. ¿Están en contra del modificio del Código Electoral? Queremos que se reforme el Código Electoral bajo la óptica de los sectores populares, de la gente que lucha, no bajo la óptica del sector empresarial y los legisladores que siempre hacen leyes a favor de ellos. Ustedes escuchan en todos los medios la pelea que ellos tienen entre partido y partido. Y para escoger el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, los sinvergüenza comían en el mismo plato. Bueno, porque la reforma en primer lugar lo que hace es revelar un proceso electoral que se torna clientelista, antidemocrático, que privilegia a la partidocracia, a los partidos tradicionales, a los cuales se les pretende otorgar casi el 95% de los 100 millones, 100 millones que deberían ser utilizados para resolver las necesidades fundamentales de la población. Se deja abierta además las posibilidades a través de la inversión, del financiamiento privado, de capitales de orden que pudieran ser ilegal, tal como se ha venido denunciando. Pero además de esto, las reformas electorales han sido unas reformas inconsultas que favorecen la reelección de los que hoy regentan la Asamblea Nacional, mismos que están siendo cuestionados por un proceso de corrupción, de aprobación de leyes que no favorecen los intereses de la población panamericana. ¿Ustedes piden que sea de vuelta a primer debate? Nosotros estamos pidiendo un proceso real de democracia que garantice un torneo electoral no fraudulento que se viene acusando desde varios periodos y que el 2014 fue una clara evidencia de ello. Obviamente, nosotros estamos pidiendo que se eliminen todos los articulados, uno que no fueron producto de la Comisión de Reformas Nacionales, pero dos además que garantizan clientelismo político. Entonces, en ese sentido, creemos que es necesario que regrese a primer debate, que se respete el sentir de la población panameña, en el sentido de que la población no quiere que se vuelva a repetir los 420 millones que fueron utilizados para financiar reelección de diputados que son cuestionados. Y que todos, una vez más, tenemos que estar prestos a nuestra organización cuando nos llama para venir nuevamente, compañeros. ¡Sin lucha! ¡Mua victoria! ¡Sin lucha! ¡Mua victoria! ¡Mua victoria! ¡Gracias!